La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Misericordia, Señor Pueblo, clama, ten piedad, Señor. El domingo pasado y con la celebración del bautismo del Señor concluíamos el tiempo de la Navidad. En este domingo retomamos el ciclo de domingos durante el año, en los cuales celebramos el misterio de Jesús, su vida y su predicación. Y comenzamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre y la gracia de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, estén con todos ustedes. Al comenzar esta celebración pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Cordero que carga sobre sí los pecados del mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Rey de la gloria que nos invitas a participar en tu fiesta, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos un himno a la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oramos. Padre todo, poderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy muy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito, lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad. Y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios, que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llega a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, Después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo del tiempo del Adviento y luego, fundamentalmente en el tiempo de la Navidad, hemos dimensionado la figura de Juan el Bautista y hemos entendido aquello que en el Evangelio nos dice Jesús acerca de Juan. De entre los nacidos de mujer, Juan es el más grande. Extraordinaria declaración de Jesucristo, dando testimonio de aquel que daba testimonio de él. Y a mí me parece importante que seamos conscientes de que en el tiempo de Jesús era tal la fama de Juan que había algunos que creían que el Mesías era Juan. Y de hecho, muchedumbres se reunían en torno a Juan para recibir de él el bautismo en el Jordán. Lo extraordinario es que a Juan no le subieron los pajaritos a la cabeza. Juan no se confundió por esta admiración pública. Juan no se puso en un lugar que no era el suyo. Al contrario, siempre señaló quién era el que debía esperarse. Y al que debía esperarse es aquel a quien él hoy nos señala como el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, el Hijo de Dios que nos ha nacido de María. La grandeza de Juan no es ser el Mesías. La grandeza de Juan es preparar el camino del Mesías. Y podríamos decir, la grandeza de Juan es reconocer cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Y no pretender vivir una vida que le es ajena. No pretender ocupar en el plan de salvación un lugar que no sea el suyo. Porque allí donde Dios lo ha puesto, es allí donde él debe estar. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad, como respondíamos en el Salmo responsorial. Haciendo nuestra esa voluntad de Juan de hacer la voluntad de Dios. Y proclamando que también nosotros queremos entrar en ese camino de grandeza por el cual caminaba Juan, que es el cumplir lo que Dios quiere para mí. Hacer la voluntad de Dios. Eso que en la plenitud de los tiempos nos enseña de una manera única y admirable la Santísima Virgen María. Yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. Que se cumpla tu voluntad. Eso que nos enseñó con sus actos José, el varón justo, que atento a lo que Dios le va señalando en sueños por la voz de un ángel, cumple en cada momento lo que Dios le manda a cumplir. Y así vive en absoluta disponibilidad a que se cumpla en él la voluntad del Padre. Así han vivido los santos y, por tanto, ese es nuestro camino. El camino del creyente es el camino del crecimiento en la obediencia a la voluntad de Dios. Descubriendo que el amor de Dios hace que cada uno de nosotros tenga un lugar determinado. Ni más ni menos importante que el de los otros, porque la importancia no viene dada por el lugar que ocupamos, sino por estar allí donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es posible que alguno de nosotros esté llamado a obras admirables, a gestos históricos, pero la inmensa mayoría de nosotros no estamos llamados a ser protagonistas de primer nivel. La inmensa mayoría de nosotros somos actores de reparto, tan importantes y necesarios porque allí nos quiere Dios, tan importantes y necesarios porque la voluntad de Dios es que estemos allí. De las hinchadas de fútbol se dicen que son el jugador número 12, una muchedumbre que simplemente está allí presente y alentando con su grito, con su canto a su cuadro. ¿Y saben qué? Es verdad que la hinchada de fútbol es el jugador número 12 y es fundamental. Lo vimos cuando nos tocó pasar por la pandemia y ese espanto de las canchas vacías de público y con solo los jugadores en el campo. Es importante el que hace los goles, es importante el que los ataja, es importante el que los construye, pero también es importante el que alienta porque allí es donde le toca estar a él, porque ese es su lugar. Juan supo cuál era su lugar y eso lo hizo grande. Le pedimos a Juan que interceda por nosotros para que cada uno de nosotros descubra la grandeza del lugar en que le ha tocado estar. No importa si mañana nos salimos en los diarios, no importa. No importa si dentro de un siglo ya nadie se acuerda de cómo nos llamábamos. Lo que importa es que estuvimos donde debíamos estar cuando Dios nos quería y eso nos hace grandes a los ojos de Dios, que es la única grandeza que importa. Toda nuestra grandeza desaparece en el transcurso de los tiempos. Ser grandes a los ojos de Dios nos hace grandes en su reino y eso es lo que nos tiene que preocupar. Que Dios nos regale por intercesión de San Juan, precursor de Jesús, la gracia de saber estar en nuestro lugar con la alegría de quien sabe que aunque oculto y silencioso, su papel también es fundamental. Los invito a que poniéndonos de pie confesemos nuestra fe diciendo juntos creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Zamba del grano de trigo Mañana yo he de ser pan No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terrón fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me hace dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me hace dar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso Señor, recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Concédenos Padre participar dignamente de estos misterios Amén. 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 Tú eres en verdad Padre y eres fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Padre de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con Francisco el Papa, con nuestro Obispo Daniel, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, San Juan Bautista, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hijos de Dios, confiados, rezamos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad a tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu ten piedad de nosotros 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 Danos la paz, danos la paz Este es el cordero que quita el pecado del mundo Felices los invitados a esta comida Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Los lirios del campo y las aves del cielo No se preocupan porque están en mis manos Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos Amar lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia En abundancia, yo soy el camino, la verdad y la vida Vida, vida en abundancia En abundancia Oremos Infunden nosotros, Padre, tu espíritu de amor Para que saciados con el único pan de vida Permanezcamos unidos en la misma fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Hemos celebrado la Eucaristía Que tengan un buen domingo Podemos ir en paz Dimos, gracias a Dios Si rasgaras los cielos y desentieras Si se cubriera el velo y yo te sé La luz de tu mirada me iluminaría Y en un eterno abrazo de amor me consumiría La luz de tu mirada me iluminaría Y en un eterno abrazo de amor me consumiría Si rasgaras los cielos y desentieras Si rasgaras los cielos y desentieras